Como tantos otros sectores económicos, la construcción sigue con la incertidumbre sobre su futuro inmediato. Para que la caída del sector no sea tan acusada, desde la Federación Regional de Empresarios de la Construcción piden a las administraciones la aprobación de inversiones que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Nosotros lo que estamos diciendo exactamente es que no queremos una política de inversiones, no queremos repetir el plan E que en su momento se postuló en marcha y que respondió a la reactivación, al apoyo del sector, pero no a las necesidades de los ciudadanos. Lo que hace falta es tener muy claro cuáles son las inversiones que hace falta no solamente para reactivar al sector, sino para atender al ciudadano. Un sector, el de la construcción, que ya venía arrastrando problemas desde hace unos años, como es la falta de financiación para los posibles compradores o la lentitud administrativa en la licitación de obras. Igualmente el sector de la construcción se divide en esa obra pública donde la paralización y la licitación van a llevar a la paralización también de la actividad de algunas empresas. O sea que estamos reivindicando que podrá que los ayuntamientos, la administración, la regional y la nacional, pongan en marcha esa licitación. Por otra parte, estamos hablando de esa actividad que tiene el sector de la construcción inmobiliaria, donde hemos visto que han bajado la concesión de las empresas en el 60% por falta de poder formalizarla. Desde FRECOM también piden a las autoridades que resuelvan las dudas generadas a raíz de la publicación de las fases de la desescalada. En estas, no se recoge, por ejemplo, la vuelta de las obras a los edificios habitados. ¡Gracias!